Lota y el centro del mundo Música Vamos ¿Ves cómo huele? ¿A qué? A nada Ni olores de comida, ni de humos, ni de vecinos fumando Solo la naturaleza ¿Vendrá la abuela a buscarnos? Ratoncito, vamos caminando, no es para tanto Perdonad, se va por ahí a Esbilou Sí, pero con la bici mejor ve por la carretera Gracias ¿Lilo? Lota ¿Qué te ha pasado? Se me ha clavado un pincho Ay, porras ¿Pero para qué te quitas los zapatos? Estamos en plena naturaleza Sí, pero la naturaleza también pincha A ver Ah, sí, ya lo veo ¿Me lo puedes sacar? Necesitaría unas pinzas ¿Puedes andar? Pues nada Transporte de emergencia Venga, salta Oh, madre mía No te doy más helados No te doy más helados Hola Abajo Qué vacío está esto ¿Hola? Silencio, por favor Hay sillas en la sala de espera Pero tendrá que sacarlas usted misma ¿Lota? Señora Petman Lota tosferina No olvidaré ese sonido mientras viva Me acuerdo de cómo salieron todos pisando Sí, menos usted ¿Qué puedo hacer por vosotras? Quiero ver a la doctora Sonemann No, ya no está aquí Y no hemos encontrado sustituto Apenas hay pacientes Yo me limito a hacer inventario Y a vender el material Bueno No pasa nada ¿Me vende unas pinzas? Venga, Lilo Acuesta, le cuesta subir la cuesta Y cuanto más le cuesta, más se acuesta ¿Qué? Acuesta, le cuesta subir la cuesta Y cuanto más le cuesta, más se acuesta ¿Eres capaz de decirlo? Acuesta, le cuesta subir la cuesta ¡Ya está! ¿Puedes apoyar el pie? Sí Genial ¿Y ahora usted? ¿Cómo dices? A ver, la pierna no me gusta esa cojera No se olvide de comprar las plantillas nuevas Con esos zapatones la musculatura sufre demasiado Para los que me quedan en el convento No merece la pena Más cara le saldría una cadera nueva ¡Lota! Voy, ratoncito ¿Seguro que no te interesa el trabajo? No, ya tengo bastante lío en Berlín ¿Y no te importaría pasarte mañana por la mañana? El conserje Ralph viene mañana Tiene una herida en el pie Y me gustaría que alguien pudiera echarle un vistazo ¡Lota! ¡Que vengas de una vez! Pero es que solo he venido de vacaciones Me quedaría mucho más tranquila ¡Lota! Voy Bueno, puedo pasarme media hora ¿De verdad? Sí ¡Oh, qué bien! Te lo agradezco en el alma Bueno, entonces hasta mañana Nos vemos, doctora ¡Adiós! ¿Por qué no sé esas botes? Mira, ¿esta no es la casa del abuelo? Otra vez no Perdón, permiso, llevo prisa ¿Qué pasó? Pero... Que la cola está aquí atrás ¿Y esta? Se ha creído Y si le surge alguna pregunta me llama sin compromiso, ¿vale? Qué prisas tiene la gente Sí, algunos son muy insistentes ¡Un momento! Hasta luego ¿Cómo podría disculparse? Es usted una maleducada Solucionado Tómese su tiempo para pensarlo Esta decisión no puede tomarse a la licencia Cierto En eso estamos de acuerdo Hay que meditarlo ¡Papá! ¡Lota! ¿Qué pasa aquí? ¡Y Lilo! ¡Vamos! ¡Anna! ¡Menuda sorpresa! ¿No tenías que llegar mañana? Bueno, ha habido un cambio de planes ¿Y este quién es? Pues este es... Se trata de... Vamos a vender la casa Para cambiar de aires ¡Qué bien! ¡Muy bien! Ya veo que estáis haciendo muchos planes de futuro, ¿eh? Lo siento mucho Tenía que haberte llamado para contarte Con ella Tu padre tiene que pensar en él Tiene ganas de recorrer mundo Tiene una empresa de transportes Lleva toda la vida en la carretera Vamos, no te preocupes Al menos ahora, ya lo sabes Bueno, ¿te importa si seguimos enseñando la casa? Claro, ¿cómo no? Vamos, que pase el siguiente ¿Pero qué digo? Venga, pasad todos Hemos quedado que pasaban de uno en uno Nada, así es más divertido Los del fondo tenemos una casa a la venta Venga, pasad Un momento Llego tarde ¿Qué va? Justo a tiempo Gracias La terraza tiene orientación oeste Muy soleada a media tarde ¿Y cuántos pájaros? Ese es el favorito de la fauna local ¿Te acuerdas cuando te cagó uno en el ponche? Sí, pero fue solo una vez Le puede pasar a cualquiera Sí, pero hay que pasar cada 15 días la vaporeta Para quitar las cacas que se acumulan Talar el árbol Este es el baño de abajo El aseo para los invitados ¿Cuántos baños tiene en total? Dos La pega es que no se pueden usar los dos a la vez Si tiras de la cadena de uno La ducha del otro deja de funcionar Es muy gracioso Vale Cuidado con el escalón Oh, sí, no os vaya a pasar como el anterior dueño Que se cayó y tardaron tres semanas en encontrarlo Tampoco tardaron tanto ¿Estás seguro? Bueno, qué más da Para cuando lo encontraron el cadáver ya estaba descompuesto No veas Y claro, los herederos tuvieron que rebajarla a un bastón ¿Verdad, papá? Si no, jamás podrías haberla comprado Ya hablaremos tú y yo después ¿Me oyes? Venid, venid Acercaos Esta es mi habitación La ventana no cierra bien El radiador funciona cuando quiere Pero por favor, pasa ¿A qué huele aquí? Am, resina de abeto En esta habitación hacemos aromaterapia Pues... Mira, Fridolina Alexander Se ve el lago desde aquí ¿Y dónde va a dormir mamá? ¿En la buartilla? Es muy coqueta, como dice Maren Es ideal para ir Perdón, ¿me permite? Pues claro ¿Qué tal? Bien, bueno, me lo pensaré No es lo que estaba buscando Buscaré algo más cerca del lado Pero la casita del jardín sigue siendo mía Pues claro ¿Qué te habías pensado? Entonces no pasa nada ¿Cómo que Tailandia, papá? Si tú odias el arroz Tú eres más de patatas Lota, ya sé que esto no es fácil Para ti lo entiendo Tú no te metas Solo llevas dos meses viviendo en esta casa ¡Yo nací aquí! Un parto en casa, qué bien Más bien fue un parto repentino ¿Y quién se rompió el lomo a trabajar Para pagar la hipoteca que pediste? Tú Eso ya da igual Ahora queremos dar el siguiente paso ¿Y no os basta con dar un paseo por el pueblo? ¿Te preparo una infusión relajante? Ah, vaya A ver Si quiero una infusión Me la preparo yo solito Ahora las tazas están aquí Es mucho más práctico Tomaré un vaso de agua Solo queremos viajar un poco Y ya nos estableceremos después Sí, al menos un año Un año ¿Y la impresa? Koh Phangan Es el paraíso La gastronomía es excelente Los masajes baratos Y hace buen tiempo Es bueno para el cuerpo Para la circulación Y para el vigor Aunque a ti no te haga falta Voy a comentar ¿Podemos ir a Portugal a ver a Mona? Ni hablar Ya le gustaría a la bruja esa ¿Y entonces? Ahora voy a ir a hablar con el tío Bastí ¿Vale? ¡Yujú! ¡Vamos donde el tío Bastí! No Tú tienes cosas que hacer Mañana iremos juntas a ver al tío Bastí ¿Vale? Hoy quiero hablar a solas con el toma Si tienes dudas Se lo dices al abuelo Venga Seguro que te ayuda No necesito que nadie me ayude Ratoncito ¿Quieres pasar de curso o no? Cariño, haz los deberes Y después iremos a nadar ¿Me lo prometes? Te lo prometo ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! 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 Por supuesto que ya estaba al tanto de todo. ¿Y por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué no me coges el teléfono? Además, ya sabía que no te haría ninguna gracia este asunto. ¿Es que a ti te da igual la casa? Bueno, me parece bien que papá se aleje durante una temporada. No sabes el soplecio que es trabajar para él. Yo también tengo ideas, ¿sabes? Como que ya va siendo hora de cambiar el logotipo. Y otra cosa. Quiero una furgoneta eléctrica. Pero no hay manera. Papá no quiere ni oír hablar del tema. ¿Baste? Vale, lo entiendo. Tú te quedarías al frente de todo y me parece estupendo. Genial. Pero a lo mejor podrías plantearte comprar la casa y vivir allí. Lota. Estoy divorciado. Divorciado. No puedo comprarme una casa. ¿Por qué no la compras tú? Claro, una casa aquí en Esfilo. ¿Sabes qué? Si te soy sincero, estoy conforme con mi situación actual. Estoy reduciendo. ¿Reduciendo? Reduciendo. ¿De verdad la has construido tú? Cuando te divorcias, de repente tienes un montón de tiempo libre. ¿No es un poco pequeña? Pues es más grande que la habitación de tu piso de Berlín. Además, no me importa tanto. Ahora mismo la prioridad soy yo. Mi libertad, ¿vale? Es lo que necesito. Mira, hasta se me ha ido el sarpullido. La dermatitis atópica mejora en verano. Pues Maren dice que es por mi actitud. Ni que Maren fuese médico. Ya, pero ¿a quién se lo pregunto? Aquí no hay consulta médica. Venga, Lota. Tú solo me haces caso. Si... Si me estoy muriendo. Hola, Gunnar. Ese es Gunnar. Hola, Basti. ¿Todo bien? Pues claro, sí, claro que sí. Sí, sí, todo bien. Gunnar es de Berlín. Ha montado aquí una agencia de publicidad. ¿Una agencia de publicidad a qué? Ahora puedes hacer de todo online. No echo de menos la contaminación. Lota vive en Berlín. Sí, me gusta la contaminación. A ver, Gunnar tiene clientes en todos los rincones del mundo. Sí, como transportes Brinkhammer. Sí, precisamente. Como nosotros. Nos está creando un nuevo logotipo. ¿Quieres verlo? Mira. Basti. ¿Qué se supone que es eso? Un martillo. Martillo es Hammer. Sí, como Brinkhammer. Bueno, aún hay que pulirlo. Para eso ya hemos quedado. Espera, Basti. ¿Qué pasa con lo de la casa? Es de papá. Lota, a lo mejor tienes que aceptar que el tiempo no se detiene. Ni siquiera en Spilow. Mira, he leído tu correo. He pensado que... Bueno, la idea no está nada mal. Pero quizás... Ratoncito, ¿qué tal vas? No has hecho nada, ¿verdad? Es que esto es un rollo. ¿Ah, sí? Un número de tres dígitos tiene el doble de decenas que de unidades y tantas centenas como decenas y unidades juntas. Escribe los tres números que lo conforman. Un número de tres dígitos... Es difícil, ¿eh? El doble... ¿Qué va? Solo hay tres números. Ya, claro. ¿Cuáles? Un número de tres dígitos... ¿No hueles eso? Parece que huele a humo, ¿no? ¡Mierda! ¡No te muevas! ¡Papá! ¡Lota! ¡Mike! Vaya. ¿Estás embarazada? Sí, de 37 semanas. Guay, ¿y la otra madre? Te la presento cuando hayamos acabado aquí. ¿Acabado con qué? Ah, de quemar una moxa. Es una tradición china para que el feto se coloque. No lo recomiendo. Un movimiento brusco del bebé podría provocar un parto prematuro o un PCU. ¿PCU? Venga ya. Un prolapsa del cordón umbilical es... Quítate mi camiseta ahora mismo. Fue un regalo de mi madre para la próxima pregunta primero. Muy bien. Pero quizá deberías meditar lo que te quiso decir tu madre con esta frase. ¿Quién se piensa que es tocando las cosas de mi madre? ¿Quién se la habrá dado? Mylove, por ejemplo. ¿Alguna vez hablan entre ellos o se pasan el día dándose masajes? Al menos pueden hacerlo. ¿Desde cuándo estás a favor de la naturopatía? Las cosas cambian. ¿No me ibas a llamar cuando volvieras a Esbilo? ¿No ibas a visitarme a Berlín? Sí. Pero me han pasado muchas cosas. Sí, a mí también. ¿Cuánto tiempo te quedas? Un par de días, creo. Salvo que mi padre venda la casa de repente. ¿Y eso? Maren y él quieren irse a Tailandia. ¿Y qué? Es su vida. Ahora no te pongas de su parte. ¿Tan mal va en Berlín? ¿Qué va? Me va genial. A ver, ¿qué subo? Me alegro mucho de verte. ¿Quieres conocer a la otra, mami? Quizá mañana, vale. Creo que antes tengo que volver ahí dentro. Vale. Lota, no puedes hacer eso. ¿El qué? No puedes espantarle a los pacientes a Maren. ¿Qué pasa? ¿Se ha quejado de mí? Está muy afectado. No me extrañas, era el humo. Pero me da igual, me importa un pepino todo. Por cierto, mañana van a venir a ver otra vez la casa. ¿Y qué? Te agradecería en el alma que esta vez te mantuvieras al margen. Antes, cuando tenías un viaje largo, decías que para ti era una alegría volver a esta casa. Aquí, a esta. No era solo porque te extrañías cuando estabas fuera, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Tú te fuiste de aquí. ¿Y por eso ya no tienes ideas propias? ¿Quieres comer? No tengo hambre. Yo también puedo verlas. Pues claro. ¿Esa eres tú? Me había caído en el estanque. ¿En qué estanque? La abuela lo hizo para darnos una sorpresa al tío Baste y a mí. Siempre se le ocurrían cosas así cuando estábamos tristes porque el abuelo estaba fuera. ¿Y qué pasó con el estanque? Que el abuelo la obligó a taparlo. Tenía miedo de que me volviera a caer. Qué pena. Qué pena. A la abuela también le dio pena. Siempre, siempre había querido tener un estanque en el jardín para escuchar el cruar de las ranas por la noche cuando estuviera metida en la cama. Qué mal que el abuelo le hiciera quitarlo. Sí, lo mismo pensé yo. Pero, ¿sabes? Después, cuando naciste tú, acabé por entenderlo. No es fácil estar vigilando sin parar que no pase nada malo. El abuelo siempre estaba muy ocupada. El abuelo pasaba tanto tiempo fuera que ella se tenía que ocupar de todo. Una vez, ella estaba tan estresada que se le olvidó que yo estaba de excursión. Y cuando no volví a casa a la hora de la cena, llamó a la policía. Mira esta. Qué pequeño era el tío Basti. ¿Esto dónde fue? En Italia. El tío Basti y yo estuvimos de viaje con el abuelo. ¿Y la abuela? Esto fue después de que muriera. Dime la verdad. ¿Te parece una tontería que no quiera que todo esto desaparezca? No, yo tampoco quiero. También tengo recuerdos aquí. A dormir, que es tarde. Buenos días. Buenos días, doctora. Paso directamente a la sala de curas. ¿Cuál de ellos es Ralph, el conserje? ¿Cuál de ellos es Ralph, el conserje? Hay que ponerle una espayola y cuanto antes mejor. Cuesto, ¿eh? Imposible. Yo debo laborar. ¿En serio? Tengo que trabajar. ¿Y qué voy a hacer yo con la helatería? A lo mejor su esposo tiene que ponerse a servir helados. A ver, ¿eh? Buen giorno, gracias. Chao. Chao. Bueno, chao. Finito. ¿Y estás segura de que no prefieres pensártelo? Segurísima. Lilo y yo acabamos de mudarnos a Berlín. Berlín está sobrevalorado. Cuando era joven, todos querían irse a vivir allí. ¿Y usted también quería, de joven? No siempre salía bien. Estaba que no cabía en mí cuando me admitieron en la escuela de arte dramático. Incluso me daba totalmente igual que el piso no tuviera calefacción. Me pasaba a medianoche en el tranvía. Así es como conocí a mi marido. Al menos fue bueno para algo. Y al final acabé en Spillow. Y no me he arrepentido. ¿Acaba de decir que era actriz? Me da miedo sacar malas notas. Empuja, empuja. Quiero que mi madre esté orgullosa de mí. Empuja. ¿Lilo? ¿Qué hacéis? Un examen sinofilógico. Kinesiológico. Un examen muscular kinesiológico por el bloqueo del aprendizaje. ¿Qué bloqueo ni qué leches? Pues sencillamente lleva medio año sin hacer los deberes y este verano le toca ponerse al día. Por eso no podemos permitir que se distraiga. Así no será más difícil que acceda al instituto si decide seguir estudiando. ¿Ya piensas en el instituto? ¿Y solo está en cuarto? De ahí los resultados del examen. ¿Cómo que los resultados del examen? Esa presión para que tenga éxito está impregnada en su memoria celular. Necesita aprender a relajarse. ¿Memoria celular? En Berlín llevas una vida agotadora, complicada, ¿verdad? Y buscas un remanso de tranquilidad. Como la casa de tus padres. Y quieres que todo vuelva a ser como era antes. ¿No es así? Pero quizá te estés equivocando. Tal vez debas buscar tu hogar en tu interior. Sin quererlo desearías que... A ver, para. Primero, no tengo ningún deseo sin quererlo. Y ahora estoy segura de desear que cierres el pico. Segundo, no vas a convencerme de que toda la culpa de lo que le pasa al hilo es mía. ¿Y ahora qué te pasa? Solo es una perturbación en los chakras sacros. Las energías vinculadas al control me desequilibran por completo. Maren, ¿vienes? Vamos a salir ahora a correr antes de que llegue Clint Muller. Voy. Vale. ¿Puedo? Por supuesto. Hola, Mike. Soy Lota. Dime, ¿aún sigues estando en ese club de motoristas? Genial. Un momentito. Ya te dije que no te esforzarás tanto. Ahora se me pasa. ¿Seguro? Voy a acecharme. Date prisa. Clint Muller estará al caer. No. Hola, papá. Hola, Abu. Hola, chicas. ¿No quedamos en qué...? Sí, sí, vamos a hacer los deberes. ¿Verdad? Hace tiempo que no pintan la fachada, ¿verdad? A mí me gusta cómo está ahora. Queda bien con la puerta. Esto está lleno de mosquitos. Sí, pasamos dentro. En cuanto al precio fijado, tal vez podamos negociarlo. Bajarlo un poco. Está bien. Qué raro. Este tampoco funciona. Se habrán bajado los fusiles. Ahí detrás tenemos una despensa. Resulta muy práctica. Puede abrirla. No entiendo nada. Esto no había pasado nunca. Le enseñaré el salón. Venga conmigo. Por aquí, por favor. No entiendo qué puede pasar. Nunca se había atascado. No dijo que era un barrio muy tranquilo. Sí. Sí que lo es. No. Sí. Sí. ¡Moshi! ¡Momo! ¡Moshi! ¡Momo! ¿Puedo hacer algo por usted? Sí. ¡Moshi y Mumu se han escapado! ¿De qué está hablando usted? ¿Cómo? Con el pedazo de ratones que tienes en el sótano, ¡Moshi y Mumu ya se saben el truco! ¿En el sótano ratones? ¿Qué dice? ¡Que sí! Pero, Maynolf, me estás ofendiendo. 50 años de vecinos y ahora te haces el loco. No la conozco y no sé lo que quiere, pero le digo... ¿Es que hoy toca el jeu d'amour? ¿Cómo? ¡Mmm! La fiestecita de intercambio que hacéis los viernes para curiosos y abiertos de mente. Desde la ventana de mi dormitorio ya se ven. No sé qué está pasando. ¿Quiere vender la casa? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¡No! ¿Para qué la vas a vender si la puedes alquilar primero? Bueno, para mí el alquiler no es una opción. Esta es la oferta. Somos Insel House. Construimos casas de verano. Espere un momento. ¿Pretende comprar la casa para luego derruirla? Claro. Dudo que le hagan una oferta mejor. En eso lleva razón. No. ¿Cómo que no? No. No quiero que destruyan la casa. Sobre mi cadáver. Buenos días. Adiós. Adiós. ¡Sin Betman! ¡Listo! A ver, Félix va al cine y la entrada cuesta siete euros. ¿Cuánto tendrá que pagar si le acompañan sus dos hermanas? Es que no tienen internet. ¡Lilo! ¿Cuál es la respuesta? Veintiuno. Pues ponlo. Escríbelo. ¿Y bien? Sigue encerrada con llave. Bueno, ya se le pasará. No te preocupes tanto. Has hecho lo correcto. No lo sé. No van a derruir nuestra casa y punto. No sé. Hace ocho años que Basti no vive aquí. Y tú ahora tienes tu vida en Berlín. La tienes, ¿no? Sí, bueno, claro. Sí. Más o menos. La verdad es que no te lo iba a contar aún, pero... quería dividir el dinero entre los tres. Tú podrías comprarte algo en Berlín y Basti no lo pasaría tan mal. No lo pasaría tan mal por la furgoneta eléctrica, ¿o qué? ¿Furgoneta eléctrica? ¿Cómo que una furgoneta eléctrica? Maren. No. Por lo menos déjame que te lo explique. Habíamos hecho un trato, Meinolf. Ya lo sé, pero es que esta oferta no puedo aceptarla. ¿Prefieres quedarte con la casa? Esta lúgubre tumba familiar. Katarina está por todas partes. Es imposible respirar aquí. Yo al menos no puedo. Yo no he dicho que quiera quedarme con la casa. Solo he dicho que todavía no puedo decidirlo. Yo soy como una flor exótica. Aquí me marchitaré. Tampoco es para tanto. No creo que esté tan mal. Oye, Meinolf. ¿Ahora me vas a decir tú lo que puedo y no puedo sentir? No quiero discutir. Me voy a la oficina. ¿Sabes cómo se llama eso? Patriarcado. Y es cosa del pasado. ¡Del pasado! Te está sangrando la nariz. Hacia adelante. Hacia adelante para que salga la sangre. Vale. ¿Te pasa a menudo? Solo cuando estoy tensa. ¿Y cuando se te bloquean los chakras? ¿No se lo has dicho al médico? ¿Para darle dinero a las farmacéuticas? No, para que te hagan una analítica, por si acaso. Bueno, ya es suficiente, Lota. Si crees que vas a asustarme, vas lista. No pretendo asustarte. ¿Qué dices? Te tengo calada. Más de lo que te piensas. Y con que presiones a Meinolf ya es bastante. Ah, vale. Maren, como tú quieras. La decisión es tuya. Eso mismo. Eso mismo. ¿Qué le pasa a Maren? Yo qué sé. ¿Está enferma? Mira, ni lo sé, ni tampoco me importa. Perdóname. ¿Qué teníamos que hacer? Páginas 13 a 17. Hoy no. ¿Dónde te has creído? Ahora verás. ¡Hola, Michael! El dueño del establo ha pedido que les evitemos a los animales cualquier estrés innecesario. Los boxes ya deberían estar instalados cuando lleguen y... ¡Hola, dichosos los ojos! Para nosotros eso implica no empezar a las nueve, sino mejor a las siete, porque... ¿Te importa? Claro. Sigue. A ver, ¿qué decía? Pues... La hora, decías. A las siete, con dos camiones, primero trasladamos el material, las sillas y el... El primero... ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? Es lo que nos cuesta el camión para los caballos. A ese precio les ponen calefacción y televisión de pago, ¿verdad? Llama Arens, nos alquilará su tráiler por 50 euros al día. Es un traslado de doce animales, ir y volver seis veces no es eficiente. ¿Eficiente? Pues enganchemos a esos bichos, a unos carros, y que ellos se encarguen de la mudanza. Sería lo mejor con tu nueva conciencia ecológica. ¿Conciencia ecológica? Esa tontería de la furgoneta eléctrica. Eso es tirar el dinero. Yo no lo veo así. Para que la empresa salga adelante... ¿Y cómo lo harás? Cuando se le acabe la batería a los pocos kilómetros. Los motores diésel no son nada sostenibles. Y no pretendo convertir toda la flota a solo un vehículo para entregas cercanas dentro de la región. Sería un buen comienzo. Hola, Basti. Hola. ¿Mal momento? Sí. Bueno, eso depende. Por lo del relanzamiento. ¿El qué? El realmuerzo, cuando ya has comido y te tomas algo más. Si quieres, ve yendo tú, ahora te... Me muero de hambre. Bueno, ¿qué? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nos vemos mañana a las 7. A las 7, sí. ¡Ah! ¡No me cogerás! ¡No me cogerás! ¡Ah! Cuéntame, ¿cómo os conocisteis? Gerdie me arregló la moto. Y luego el corazón. ¿Y el bebé? ¿También tiene padre? Claro. Vive en Dinamarca. Me alegro. De verdad, me alegro por ti. El amor de tu vida puede aparecer dos veces. A eso espero. ¿Por qué? Seguro que tienes a 10 tíos haciendo cola. Tuve uno. Con uno bastaba. Pero se fue. Lo siento. Pero una mujer soltera como tú en Berlín... Allí también puedes sentirte sola. Y más si tienes una hija. Siempre pensé que las madres solteras se llevaban a los mejores tíos. En las pelis, tal vez. Aún puedes quedarte en Esbilo. Eso seguro que no. ¿Por qué lo dices? Aquí también tenemos mercado. Por ejemplo... ¿Qué te parece ese? Ya le conozco. Vale. ¿Y qué pasa con ese? ¡Tío Basti! Hola, preciosa. Hola. Bueno, ya veo. No, ese mejor que no. No. ¡Toma! ¡Trabajo mi buena sal! ¡Mamá, papi! ¡Mamá, papi! ¡Marín! ¡Marín! No quería contárselo. Se me ha escapado. Bueno. Pues ya lo tengo otra vez encima. Lo sé. Me lo siento mucho. ¿Es que metes las narices en todo cada vez que apareces por aquí? ¡Mamá! 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 Cuéntame qué pasa contigo y con Gunnar. ¿La del logotipo? Ah, no. ¿Qué? ¿Qué dices? Oye, solo porque haya besado una vez a un tío estando borracho no significa que ahora me haya vuelto gay. ¿No? Pues es una pena. Yo creo que le gustas. ¿Tú crees? Salta a la vista. Bromeas. Si no me crees, puedo ir a preguntarse. Ni se te ocurra hacerlo. ¿Y por qué no? Así salimos todos de dudas. Oye, oye, espera. ¿Qué te está pasando? Antes no te gustaba salir de fiesta. ¿Te molesta? ¿Cómo dices? No. Para nada. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Vamos, esta es tu canción. Sí, por fin tengo la ocasión de bailar contigo. Venga ya, para nada. Por fin, vamos. No me apetece. Venga, solo una vez. Es que no me hace una cosa. Ve yendo tú, que ahora te alcanzo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Ya has espantado a todos los compradores? Pues claro, ¿qué te has pensado? ¿Te vas a quedar con la casa? Aquí, en el culo del mundo, pues no. El culo del mundo es estilo o tu casa. A mí me parece chulo. Sí, es chulo. Pero es que aquí todo es tan pequeño. Puede ser pequeño y bonito. Es que vivo en Berlín. Pues es una lástima. ¿Qué? Es lo que tiene que ser. Venga, chicas, buscaos un hotel. No, 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 no. No, 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 no. Lota, Lota. Lota, Lota. La espalda. No me puedo levantar. Ahora vuelvo. Vale. Esta casa me drena toda la energía. Siempre he podido hacer ese ejercicio. ¿Cuántas cucharadas quieres? Dos y media. ¿Estás bien? ¿Seguro que no quieres tomarte una pastilla? El dolor es un mensaje que nos transmite el cuerpo. Te has pasado dos horas hecha un ocho en el suelo. Hasta un contorsionista tendría dolor. Si apagamos el dolor, perdemos la conexión con nosotros mismos. Dime, ¿qué lleva esta infusión? Melissa y Hachis. ¿Quieres una taza? ¿Entonces tú crees que toda enfermedad lleva consigo un mensaje? ¿Y un enigma que debemos resolver? Los mayores enigmas se resuelven con antibióticos. Sí, claro. ¿Y una guerra se puede resolver con una bomba atómica? Pero eso no es comparable ni de lejos. Pues pregúntaselo a la flora bacteriana que vive en el intestino. Por Dios. ¿Tienes sentido del humor? No como tu padre. No tienes ni idea de cómo era antes de que aparecieras tú. ¿Solitario? ¿Cómo no? ¿Nos tenía nosotros? Por muchos hijos que tengas, tener pareja es muy diferente. Deberías meditar tú también sobre eso. Claro. Me alegro de que ahora te tenga a ti. No me refería a eso. Mira qué tarde es. Bueno, voy a dejarte las pastillas en la mesa por si te cansas de escuchar a tu cuerpo quejarse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vaya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Papá? Lota, ¿va todo bien? Sí, ¿y tú estás bien? Sí, claro. Parece que estoy peor de la alergia. ¿Entonces? ¿Será mejor que cierres la ventana? Sí. Sí, buena idea. Es normal discutir, papá. Eso ya lo sé. Después vienen las reconciliaciones. ¿Tú crees? Claro que sí. No te preocupes. De verdad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué hora es? Las ocho y media. Van a trasladar a los caballos. ¿Hoy no toca repasar inglés? Hoy no. En algún momento vas a tener que hacerlo si quieres pasar a quinto. ¡Ay, hered de deberes todo el día! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quieres parar? ¿No creéis que deberíais hablarlo? No tengo nada que decir Yo tampoco Y cada vez que abro la boca la cago Es que no entiendo por qué es tan terrible Querer posponer un poco el viaje a Tailandia Podríamos reformar la casa Podrías abrir una consulta Llevo más de 30 años trabajando con horarios Te dije desde el principio que quería romper con eso Y tú dijiste lo mismo Siempre te estás quejando de lo que te lastran las responsabilidades Que Sebastián no se implica lo suficiente con la empresa cuando tú estás Pero si has cambiado de idea No tengo más remedio que aceptarlo ¡Maren! ¡Maren! ¿Qué otros síntomas has tenido? ¿Ganglios inflamados? ¿Sudores? Seguro que es por la infusión que toma No, las pastillas que me diste puro veneno Ya te decía yo que no las tomaras a todas horas No puede ser sano Papá, ¿me lo puedes humedecer un poco más? Claro, voy Muchas gracias Gracias A ver, Maren ¿Te harás una analítica sí o sí? ¿Y después te irás a Berlín? Sí, es lo que debe ser ¿De verdad? ¿Tú dices que dejé atrás todo esto? Yo he dicho eso ¿Quién si no? Si lo he dicho yo, vale ¿Y bien? Pero con una condición Vienes conmigo ¿Yo? ¿Quién si no? Alguien va a tener que controlar que no me hagan nada raro A ver, ¿ha experimentado molestias en cabeza, tiroides, cuello, dientes? Entonces, ¿por qué no esperamos al médico? Lota ¿Estás enferma? ¿Eres médico? ¿Tú qué crees? Pero si estaba claro ¿Falta mucho para que me toque? ¿Nombre? Maren Albaum Otro paciente y ya le toca Vale Pues voy a dar un paseo y... Maren No pasa nada, ya lo hago yo en un momento Espera, vamos a... No te preocupes, yo también he trabajado aquí ¿Cómo? ¿De médico? No, hombre, de payaso Ya sabes que si nos teñimos a la legalidad... Seré muy rápida Sí que ha sido raro No estarás buscando trabajo No trabajo en cadena Ya te habrás dado cuenta Bueno ¿Lo llevas tú al laboratorio o quieres que también lo haga yo por ti? ¿Cómo que eso es el mal menor? Abu, ¿qué es esto? No lo entiendo ¿Verdad? ¡Oye! Pero entonces deberíamos... Devuélvemelo Basti Ahora, ahora te llamo Lelo Tú querías ver los caballos, ¿verdad? Sí Entonces, ¿qué te parece si salimos al patio a ver qué se cuece? Vamos, ven conmigo ¿Y qué hago yo? Tú te vas a cocinar ¿Cocinar? Sí, para Maren Si te vas a pasar el día pensando en ella, por lo menos ten un detalle con ella Así tendrá una sorpresa cuando vuelva ¿Tú crees? Papá, demuéstrale qué piensas en ella, ¿eh? Yo te llevo al hilo cuando hayamos terminado Llevamos aquí esperando casi dos horas Es lo más normal del mundo, no significa nada Es que es para volverse loca Seguro que ya no falta mucho Nos dan tan poco tiempo por paciente que hay que ir a toda prisa Al final siempre te retrasas y todos se ponen nerviosos No pasa solo en Isvilo, pasa en todas partes Cuando te sientas en el suelo es más fácil conectar con cuando te rodea ¿Cómo? ¿Con los gérmenes? Y también te ayuda a recordar que no debes imponerte a todo ni a todos ¿Qué es lo que provee con los simbol going? ¡Oh! 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 No, por favor. ¿Señora Alba? ¡Vaya, por fin! ¡Ay, madre! ¡Oye! ¿Qué pasa? Me ha apellido Albaum. Maren. Si no saben ni mi nombre, ¿cómo voy a estar segura de que han analizado la muestra correcta? Bueno, les daremos una oportunidad. Los resultados apuntan a una forma crónica de leucemia. Para estar más seguros, tendríamos que biopsiar la médula ósea. Y para eso tengo que derivarla a un especialista de Berlín. Estaba cantado. Lo que yo decía. Primero te hacen esperar, te pegan el susto y luego te pasan la factura. Es necesario hacer estas pruebas para determinar qué tratamiento le conviene mejor. Tal vez quimioterapia o un tratamiento a base de anticuerpos. Quizá un trasplante de células madre. ¿No hay ningún tipo de tratamiento alternativo? Me temo que no. Pero el oxígeno no me hará daño. La hidroterapia tampoco es perjudicial, pero no le salvará la vida. ¿Cómo? No tengo por qué aguantar esto. Los pacientes como tu madre deben saber la verdad. Sí, lo sé. ¿Te encuentras bien? No es mi madre. Maren, espera. ¿Qué quieres? Venga, no tiene por qué ser tan malo como parece. Cuando se detecta la leucemia en una fase inicial, las posibilidades son... No tienes que irte. Dime. ¿Qué quieres? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La rama puede doblarse con el viento, pero no es fácil que se rompa. Pues sí. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo nos vamos a casa. Vamos a empezar poniendo el arroz. Tiene que ser arroz. Ponemos el arroz. Ponemos el arroz. Dos medidas de agua. Arroz. Dos de agua. Entonces cogemos una zanahoria. Zanahoria, la tengo. Y un puerro. Puerro, puerro, puerro. También lo tengo. Fijamos los huesos. Y los añadimos a la sartén. Y rehogamos. ¿Huele a qué? A Lima tailandesa. Me alegro. ¿De qué? Me alegro de que estemos los tres aquí sentados. Ya sé que hemos tenido nuestros altibajos. Sabes, Maren, muchas cosas han cambiado desde que llegaste a mi vida. Tú me has ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. Y me has hecho mejor persona. Por eso quiero que te quedes en mi vida para siempre. Aunque sea aquí, en Spilow. Aquí podemos beber agua del grifo sin problemas. El año que viene van a renovar la playa del lago. Y para serte sincero, no quiero que me dé masajes nadie más que no seas tú. Y por eso... ¡Maren! 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 ¡Quieto ahí! Lo siento, Meinolf. No puedo casarme contigo. Y no voy a quedarme en Spilow. A lo largo de las próximas semanas y meses, haré solo lo que me haga feliz. Tengo leucemia. No pongas esa cara, por favor. Me iré a Tailandia a botear, en el arrecife de coral. A visitar mi cueva favorita. Y a bailar en la playa. Bajo la luz de la luna. Y ahora vamos a comer. La leucemia sin tratamiento es una sentencia de muerte, Maren. La vida en sí es una sentencia de muerte. No quiero pasarme mis últimos meses de vida metiéndome veneno en el cuerpo, ¿entiendes? Hasta ahora no se ha ido bien sin él. Y pienso seguir así. Maren, no se puede ganar una batalla contra uno mismo. En esta batalla no luchas contra ti misma, sino contra el cáncer. No estás de vuelta de todo. ¿Sabes qué creo yo? Que eres una cobarde. Esto está delicioso. Tienes que probarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Your face, your face, your face, your face. Por fin te encuentro. ¿Sabías que tu hija tiene un talento innato con los caballos? Había un caballo que... no quería... ¿Ha pasado algo? Maren tiene cáncer. ¿Qué? Leucemia. No le digas. Qué mierda. Al menos es sincera. No como mamá te refieres. Una vez la pillé cuando se estaba poniendo esta peluca. Me dijo que se había cansado de su peinado de siempre. Y yo me lo creí. Sí. Mamá no soportaba estar de mal humor. Pero al final todo acaba saliendo. Quizá es por eso por lo que no hemos conseguido mantener ninguna relación. Tú por lo menos te casaste. Sí, llegué a casarme. ¿Qué hay de Gunnar? Nada. ¿Qué ha pasado? Nada. Es que se ha complicado con lo del logotipo. Por el amor de Dios. Y yo pensando que te gustaba. No. Es que no sé cómo voy a decírselo. ¿Prueba a decirle la verdad? Sí. Buena idea. Entonces se ofenderá porque rechazo el diseño. No. No le gusta solo porque te esté haciendo un logo. No estoy seguro. Pero si tú eres el chico más... ¿Molón? Majete y dulce. ¿Dulce? Una tarta es dulce. ¿Y qué tipo de tarta te gustaría ser? De almendras. Tienes que ser una tarta selva negra. Tienes que dar el salto. Venga, ya. ¿Hola? ¿Te doy un consejo, grandullona? Bueno. Si echas de menos esto, puedes volver a casa. A mí me encantaría. ¿Ratoncito? ¿Estás bien? Maren se va a morir. ¿De dónde sacas esas ideas? Bueno, no de repente. ¿Entonces cuándo? No lo sé. Pero tú eres médico. Pero yo no tengo todas las respuestas. Por ejemplo, yo no sé... Ni tan siquiera si realmente tú quieres pasar a quinto curso. O si te presiono mucho. Y debería sentirme culpable por eso. ¿Culpable tú? Creo que no me he tomado las cosas en serio. Creo que no te gusta demasiado el colegio, ni Berlín en general. Eso es verdad. Pensé, vaya, qué notas más buenas saca. Seguro que todo va a ir sobre ruedas. Yo también lo pensé, pero Moritz se fue y aquello dejó de gustarme. ¿Y no tienes a ninguna otra persona? ¿No hay nadie más allí con quien te guste estar? Mona, sí. Vaya, hombre, gracias. ¿Y yo qué? Tú nunca tienes tiempo. Eso no es verdad. Ahora paso más tiempo en casa porque trabajo menos horas. Ya, pero tienes que limpiar, hacer la compra, hacer todo el papeleo... Solo estás conmigo cuando te empeñas en que haga los deberes. No me irás a decir... ¿Has estado haciendo todo eso por mí? A lo mejor un poco. Vale. ¿Y ahora? ¿Podemos entrar? El tío Basley y yo veníamos aquí a veces. ¡Arriba! Tú, Vicky. ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos ya! ¡Yujú! ¡La he metido! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Así, muy bien! Espera... ¡Mike! ¿Adivina dónde estamos Lilo y yo? ¡Gerdie! ¿Qué pasa? Pues pide una ambulancia, mujer. ¿Y no está la comadrona? ¡Mierda! Sí. Sí. Vamos a tranquilizarnos primero. Sí. Lo entiendo. Ratoncito, ¿te gustaría dormir hoy con el tío Basti? ¡Sí! Gerdie, en 20 minutos estoy ahí. ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que tú. Gerdie nos ha llamado a las dos. Primero tú, doctora. Voy. Gerdie, ¿cómo estás? Tiene muchos dolores. ¿Dolores o contracciones? Mike. Déjame en paz. Lleva así desde que empezó. 37 semanas, ¿no? La cartilla del embarazo. Mike, ahora voy a examinar. ¡No me toques! Oye, otra tontería como esa y llamo a una ambulancia ahora mismo. ¿Me permites? El dolor es normal. Tu cuerpo se revela, pero encontrará el equilibrio antes o después. ¿Quieres que te ayude? Ven a sentarte. Ven a sentarte. Muy bien. Ahora voy a presionar algunos puntos de acupuntura. Notarás una sensación extraña, pero después el dolor disminuirá. Y llamarán a la puerta y será la cigüeña con el bebé. Ponte más erguida. Lo estás haciendo muy bien, Mike. Y ahora Lota te echará un vistazo para estar seguras de que todo va bien, ¿vale? Vale. Mike, tengo que examinarte primero. Está colocado. Respira despacio. Chicas, preparadas, que viene. Sonido de la noche. Seguida de la noche. Sur el aire, en el león. Unido, en la noche. Su160, en la noche. a child cries, seeking mother's eyes, just the fleeting sound of silence, please. The day must end. Ya está aquí. Ya está. Ya está. Ya está aquí. I'm going to call her together. Pray anymore. I'm going to be amazed. I'm going to be amazed. I'm going to be amazed. Oh, please, don't let it be me. Oh, please, don't let it be me. Oh, oh, oh. Sabías que estaba a punto de nacer, ¿no? La agresividad es un síntoma inequívoco. Muy cierto. ¿Tú crees que la naturopatía son tonterías? Pues no. Solo hay que conocer sus límites. Saber evaluar el riesgo de la situación es la parte más importante de la naturopatía. ¿Ah, sí? ¿Eso no lo sabía? Sin ti no me habría atrevido a correr riesgos. Sí. Cuando nació Lilo, las cosas fueron muy diferentes. Por supuesto que Basti y papá hicieron lo que pudieron, pero... son hombres. Mejor que haber estado sola. Como yo. ¿Tú tienes un hijo? ¿Has visto qué bonito es esto? ¿Sabes qué más nos enseña la naturopatía? Que no hay nada mejor que darse un buen baño en plena naturaleza. ¿Qué me dices? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Vale. ¿Qué es eso? Un martillo. ¡Quita de ahí ese pene! ¿Dónde hay un pene? ¡Ahora mismo! Y nada de hacerle fotos ni publicarlas en las redes sociales. Podrías ser más delicado. ¿Y cómo? Podrías decir que... ¿Te gustaría ver otra propuesta o que no acabas de ver el concepto actual o...? ¿Eso es que a ti tampoco te gusta? ¿Sabes cuánto esfuerzo le he dedicado? Gunnar... Gunnar... Lo siento mucho, la verdad que lo siento. No sabía cómo decírtelo. No tengo por qué aguantar esto. ¡Gunnar! He ganado premios, ¿sabes? En Nueva York. A los yanquis les da igual que se rían de ellos. ¡Ya basta, papá! ¡Gunnar! ¡Gunnar! ¿No puedes dejar que me encargue de algo por una vez? No, salta a la vista que no. Ya, pues ¿sabes qué? En el futuro tampoco. ¡Dimito! No lo dirás en serio. ¡Deltado! Eres un hombre divorciado, necesitas el trabajo. ¡No sabes lo que yo necesito! ¡Necesito respeto! ¡Pero en esta compañía de mierda nunca me lo dan! ¡Gunnar! 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 Lo siento mucho, de verdad. ¡Gunnar! 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 ¡Papá! ¿Te estás escondiendo aquí? No me estoy escondiendo, estoy sacando a mi empresa de la crisis. ¿De qué crisis hablas? Bastő lo está haciendo de maravilla. Tiene su estilo, cierto. Deberías empezar a confiar en él y dejarle al mando más a menudo. ¿Y qué pasa con Maren? Acaba de salir por la puerta. ¿Cómo? Sí. Pero si te das prisa, la pillarás a tiempo. Te necesita a su lado. Meinolf Ringhammer, ¿es que vas a dejar que se te escape o qué? Si es lo que ella quiere. Madre mía. Si no vas ahora tras ella, la perderás para siempre. No seguirá el tratamiento ni la quimioterapia. Y los dos sabemos lo que implica eso. Ya es mayorcita, ¿no? ¿Desde cuándo te importa tanto lo que le pase? ¿Y desde cuándo te importa a ti tampoco? A lo mejor he visto que tú tenías razón. Mi sitio está en Esbilo. Pero para Maren, no. No puedo volver a pasar por esto otra vez. Ver a la mujer que amo luchar por su vida y estar esperando y esperando con actitud positiva. Venga. Claro que puedes. Si hay alguien que puede, ese eres tú. Pero con tu madre no fui capaz de hacerlo. ¿Por qué crees que estaba siempre tan tenso? No podía soportarlo, quedarme sentado viendo como ella se moría. ¿No has pensado que si tu madre hacía como que no estaba enferma era por mí? Eso no es verdad. Papá, eso es cosa de dos. Si no erais sinceros entre vosotros, no era solo culpa tuya. Además, Maren no es mamá. Son enfermedades totalmente diferentes. Vuestra relación es diferente. La situación es diferente. También tú has cambiado. Por favor, papá, que no se te escape esta oportunidad. ¡I te suppressiona la semana! Don't tell me about your life Don't tell me about your life ¡Papá! ¡Ay, casco! ¡Ay, casco! Pero hay que hacer reformas Por supuesto Y contar con el Feng Shui Claro que sí Y quiero tener un estanque en el jardín ¿Por qué no? Venga chicos, vamos, el taxi espera ¿Lo tenéis todo? El botiquín, las pastillas de la malaria, las de la diarrea, crema solar Sí, pero no me gusta nada el arroz También sabrán hacer pasta, vamos Nos vemos en dos semanas Te lo prometo Y te lo advierto, como cambies de opinión iré a buscarlo No lo hará, ya me ocupo yo de eso Divertido Adiós 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 ¿Y qué hacemos ahora? Lo que nos dé la gana ¿Un helado? Un helado Masti, hola Hola ¿Y qué? ¿Han salido a tiempo? Sí Lota, no te lo vas a creer Han comprado la clínica ¿Ah, sí? ¿Y quién la compra? Pues yo Vaya, qué bien ¿Y ahora qué hago yo? No se te ocurra ir al hospital Es trabajo en cadena puro y dura ¿Yo he dicho eso? Con esas palabras Yo me he buscado una alternativa Atención personalizada Y la sala de espera siempre llena Ya lo sé Entonces también sabrás dónde encontrar trabajo Sí, gracias No, antes me voy a tomar un helado Sí, yo también ¿Queréis que os traigamos uno? De pistacho De fresa para mí De nougat, chileo ¿Helado? Sí, el de siempre De fresa Vale, vainilla para todos Aquí hacen los más ricos ¿Quieres ver de qué los tienen? Sí Hola Queríamos siete helados ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina